La dejaba ya para Carlitos Tevez, se cierra Favón, cuando se cierra Favón se abre Peruzzi, sigue Tevez, ahí la tiene Carlitos, sigue Tevez, 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 esto vale, 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 Cántalo, 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 Wou, Wou, Gou. Tebe sale batalla, sale lejos el arquero De allí va Carnito, 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 Carnito Cantalo, 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 Cantalo ¡Gol! Aquí la quiere Centurión, miralo a Centurión, miralo a Centurión Arrancó Centurión y ahora pabón, pabón Libre Tebe, libre Tebe, libre Tebe, libre Tebe ¡Golazo! ¡Gol! 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 Mirotazos largos para que vaya a buscar la Rossi Centurión está habitado, vale, 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 vale Centurión, 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 Cantalo, Cantalo